En su lucha por erradicar el crimen organizado, la Policía Nacional aceptó un duro golpe incautando 10 kilos de cocaína valorados en 250 mil dólares en los distritos 6 y 8 del departamento de Managua. El primer caso incautó 8 kilos de cocaína valorados en 200 mil dólares en el municipio de Tipitapa. El hecho ocurre ayer domingo 29 de agosto aproximadamente a las 6 y 20 de la tarde en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana Norte. La Policía Nacional perfiló un vehículo Nissan Placa M187364 conducido por Odán El Casco Villa Lobo de 52 años de edad, acompañado de tres personas más. En la inspección realizada del vehículo se encontró en el asiento trasero una maleta de color azul conteniendo ocho paquetes rectangulares envueltos en plástico transparente con sustancia de color blanco. En la prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 8 kilos con 49 gramos. En el barrio Hugo Chávez, agentes policiales realizaron un allanamiento en vivienda encontrando más de dos kilos de cocaína. El día sábado aproximadamente a las 10 de la mañana en el barrio Hugo Chávez, distrito 6, departamento de Managua, la policía capturó a los sujetos Roger Ignacio Padilla, de 36 años, Chayanne Hoxson, de 26 años, e Ismael Antonio Campos Morales, de 36 años, autores de los delitos de tráfico de drogas. Los investigadores policiales, al realizar registro en la vivienda de los detenidos, ocuparon dos paquetes rectangulares envueltos en cinta adhesiva con sustancia de color blanco. En la prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 2 kilos con 39 gramos. Asimismo, ocuparon dos celulares, dinero en moneda nacional y extranjera, más dos motocicletas que utilizaban para comercialización de droga. En Crónica TN8, Xochitl Espinosa.